Rodrigo Castillo Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé, que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda bella Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré, tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Omar Yesid Y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se enteren toditos Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando Lo quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso yo yo le pido de verdad Que eso no le pase a otra Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda de ella Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza De poder tenerlo Y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!